Antes de iniciar esta jornada, queremos recordarles a todos los asistentes que este congreso se realiza de manera completamente gratuita para los asistentes, promoviendo la circulación y la construcción pública del conocimiento. El congreso tiene por objetivo difundir las tendencias más innovadoras y actualizadas de la gestión de las organizaciones, además de las teorías alternativas y las visiones heterodoxas que hoy en día se desarrollan en el mundo académico, así como promover el diálogo entre los investigadores y profesores, estudiantes y demás público asistente y participante. Para la conferencia del día de hoy nos acompaña como comentarista y presentador el profesor Jorge Hernando Molano Belandia, doctor en ciencias económicas, diplom Kaffman, administrador de empresas, profesor asociado de la Escuela de Administración y Contaduría Pública, es director nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional y es director de la Escuela de la Escuela de Administración y Contaduría Pública, a quien entrego la palabra. Buenos días. Profesor Jorge Edkin, para mí es en verdad un honor estar acompañándolo el día de hoy como su comentarista. Espero hacer una labor lo más honrosa posible. Además de eso, para todos, el profesor Jorge Edkin ha cursado estudios de posgrado y doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y de Buenos Aires Es profesor de la asignatura Dirección General, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires Director de la carrera de Administración, profesor y directivo de la maestría en Administración de la Universidad de Buenos Aires En la función pública ha sido director del Instituto Nacional de Administración Pública Gerente Ejecutivo de la Televisora Pública ATCE Director en Organización y Políticas Administrativas del Ministerio de Economía de la Nación Director Ejecutivo del Instituto de Estudios de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ha sido disertante en varios eventos internacionales sobre administración y organizaciones Tiene libros editados en el exterior Entre ellos, la doble moral de las organizaciones Empresa competitiva a su grandeza y decadencia Política, gobierno y gerencia Gestión de la complejidad Y es coautor de identidad de organizaciones La conferencia de hoy, titulada La complejidad de las organizaciones Incluye en sus realidades, esto significa que las organizaciones incluyen en sus realidades Procesos racionales y también relacionados con la subjetividad de los comportamientos En este marco de complejidad, la gestión directiva debe enfrentar las dualidades y tensiones en un espacio de fuerzas Donde coexisten el orden y el desorden, la invariancia y el cambio, los acuerdos y las divergencias La conferencia explicará la manera en que las relaciones y procesos de poder Tienen que ver con dichas dualidades También se verán formas de expresión y superación de las tensiones y conflictos Que limitan, a la vez, que dinamizan a las organizaciones en un entorno de presiones e incertidumbre Con estas palabras damos paso entonces al profesor Jorge Edkin Bienvenido Buenos días a todos, gracias en particular a la Universidad Nacional de Colombia Por esta invitación que me honra No es la primera vez que vengo a Colombia Me gusta volver y no va a ser la última, espero El colega al presentarme mencionó Me mencionó como coautor de una obra que se llama Identidad de las organizaciones El otro escritor, mi socio, el Leonardo Suarten Que está hoy aquí viendo como lo plagio públicamente A lo largo de mi carrera profesional Me ha tocado desempeñarme como docente Como docente en el tema de la administración Como consultor de organizaciones Como investigador, como funcionario público Como empresario, y ya saben de qué como He dicho como en esas cuatro instancias Y bueno, he alimentado a mi familia con la disciplina En todo caso, en este momento de mi vida Lo que aspiro es hacer una suerte de síntesis De tanta actividad diversa Y poder expresar públicamente conclusiones Acerca de si lo tendría que hacer de nuevo Como lo haría O bien Reencarnarme como médico Pero En la presentación de hoy Mi objetivo Es decirles Que las organizaciones Que las organizaciones sean fábricas Bancos, hospitales Oficinas públicas Partidos políticos Con el tiempo Me han En el inicio Parecido Emprendimientos En el sentido de grupos Objetivos humanos Creados para Obtener ciertos objetivos Definidos De manera que En mis comienzos He pensado que La parte más importante Para quienes Practican la administración Es la de decirle al futuro Cómo tiene que ser He llegado al día de hoy A creer Lo mismo pero al revés Que es el futuro El que me dice a mí Día a día Qué es lo que Corresponde que yo haga El futuro como advertencia El futuro como predicción El futuro como Posibilidad El futuro como Adversidad Con esto quiero decirles que En ese orden Desorden de cosas Las organizaciones Es cierto Que funcionan Con algún tipo De libreto Pero es más cierto Todavía Que las organizaciones Escriben Sus libretos De vida En función De sus propias Capacidades De sus propias Potencialidades En función De lo que Ellas creen Que las cosas Deben ser Hay Hay entonces En la evolución De las ideas En la administración Un Unas etapas Originales En la cual El pensamiento Era básicamente Heterónomo O sea Quienes estudiábamos Y quienes conducíamos Organizaciones Le decíamos A la gente Lo que Tenía que hacer Más aún Lo que Debía hacer Y La tarea De la administración Era básicamente Conducir Y controlar Que las cosas Ocurrieran En las finanzas En la producción En la comercialización Tal como Habían sido Previstas Por gente Esclarecida Como nosotros Los directivos Esa Esa Visión Heterónoma De afuera Hacia adentro Es decir De un propietario De un dueño Un accionista Que le dice A la empresa En qué sentido Tiene que ir Ha sido Con el tiempo Desplazada Con Una visión De las organizaciones Con su vida propia Es decir Como Construyendo Su realidad Lo que implica Una diferencia Una brecha Una desviación Un desplazamiento Entre el deber ser Y lo que realmente ocurre Siendo Siendo Que lo que funciona Es lo que ocurre Mencioné por allí El concepto de La vida propia De las organizaciones Su cultura Sus Intrigas Su juego de poder Han ido Han ido Introduciendo En los estudios Y en la práctica De la administración Esta Necesidad De Conocer La cultura Creada En la institución Para saber En qué medida Los objetivos Son posibles Obviamente Que en esta En estos comentarios Que he hecho He puesto Las realidades En su punto Límite Las vivencias Cotidianas Suelen ocupar Espacios intermedios Pero históricamente Lo que vino Después De las escuelas Los enfoques Los estudios Las investigaciones Sean heterónomas O autónomas La visión autónoma Ha sido Una etapa De Entender Que las organizaciones Ni operan Siguiendo Estrictamente Objetivos Predefinidos Ni operan Según Sus emociones Cotidianas Sus luchas Internas Es decir Hay ciertas condiciones Hay ciertos requisitos Que cumplir Que básicamente Tienen que ver Con lo que la sociedad Con lo que el contexto Demanda Reclama En términos de Productos y servicios A esta Tercera visión La vamos a llamar La visión De la sustentabilidad El concepto De lo sustentable Refiere A una organización Que logra Crear valor De modo De satisfacer Los intereses Y necesidades De sus componentes Y simultáneamente Las demandas De la población Con una lectura Desde la responsabilidad Social Y es Esta Coexistencia De lo Autónomo Y lo heterónomo En un marco De exigencias Públicas Es lo que Asoyo con el concepto De Organización Sustentable Una Organización Compleja Intenta Ser Sustentable Quiere decir Que no depende Siquiera De sus propios medios Sino También De la negociación De la transacción De la atención De las demandas Sociopolíticas Económicas De su contexto Y esto es lo que Lleva a utilizar El concepto De complejidad La complejidad Refiere A que la realidad No es Como la piensan Los directivos Tampoco Puede durar mucho Respondiendo Solamente A necesidades Egoístas O intereses Personales O demandas Interiores A la organización Y eso Lleva A que Agreguemos Al concepto De realidad La idea De realidad Múltiple Múltiple Significa Entonces Que Las organizaciones Van Y tienen Que ir En varios Sentidos A la vez Y que Esos Múltiples Sentidos No Necesariamente Son Complementarios Así como Algunas instituciones Buscan El lucro Los resultados No pueden Desatender Los planteos Y las demandas De La gente Que en ellas Trabaja No No puede Tampoco Perder la atención Sobre La calidad Del producto Que elaboran No pueden Desatender En términos De objetivos De actualizarse Tecnológicamente Para que su producto Llegue A un mercado Y Este Cúmulo De objetivos Condiciones Y presiones Del contexto Lleva A la necesidad De una Gestión De la complejidad Las organizaciones Sustentables Son gestionadas Desde la Complejidad La palabra Complejidad No necesariamente Se asimila Con lo Constructivo Ni tampoco Exclusivamente Con lo negativo Diciéndolo En un lenguaje Es una palabra Ni buena Ni mala Lo que dirime El sentido Del concepto Es su aplicación Y yo diría Que en el mundo Que vivimos En las organizaciones La aplicación Del concepto De complejidad Suele recorrer Uno de dos Ámbitos Uno es el ámbito De las creencias De los valores De los principios Es decir El respeto A los demás Y otra es El más Crudo Y cruel Pragmatismo Que consiste En hacer Entre comillas Aunque no se vean Entre comillas Lo que haga Falta Es complejo Manejar Instituciones Que deambulan Entre estas dos Estas dos Imágenes De la complejidad Y en ambos casos En ambos casos Hay contradicciones Hay ambivalencias Hay dilemas Hay dualidades Sea que el directivo Vaya por el camino De los Acuerdos De los contratos Sociales De los respetos A la gente O bien Vaya por el camino De Hacemos Lo que podemos De todas maneras La idea De lo complejo Es que las organizaciones Recorren Un camino Que incluye En mayor O menor proporción La idea De la complejidad Es un sentido Constructivo Y la idea De la complejidad Es un sentido Negativo Llamo positivo O negativo El impacto De la organización Sobre el desarrollo De la sociedad No sobre su propio Crecimiento Bueno Voy a proyectar Alguna diapositiva Porque si no Va a dejar de ser Una exposición La veo Por primera vez Como ustedes Este No es cierto Pero Imaginaba Que iba a ser mejor Vamos a ver Que se puede hacer Con esto Este Para 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 hablar De la sustentabilidad Y de la complejidad Hace falta Un encuadre O un marco De referencia Adicto A la temática Entonces yo Con el correr De los años Creo que Yo puedo empezar Una conferencia Sobre el tema De lo sustentable Y sobre lo complejo Si rescato Cuatro grandes conceptos Son los que acabo De contar Si no hubiese dicho Cinco o seis Cuatro grandes conceptos Que van a orientar Todo lo que diga después O sea Estoy haciendo Una preselección Temática Seguramente Ustedes imaginarán Que en la complejidad En la sustentabilidad Hay otros temas Imaginarán bien Pero estoy tratando De rescatar Lo que en mi vida Profesional Me ha aparecido Como Conceptos Críticos O sea Que no se pueden obviar Hay muchos Que se pueden Incorporar Pero estos cuatro No se pueden obviar Desde una mirada De la complejidad La idea Del contexto Es que Es un enfoque Que reconoce Que la complejidad Funciona En un entorno Y he destacado allí Confirmo He destacado allí Los aspectos Del contexto Que le interesan A la complejidad Que son El hecho De que hay Alguna actitud Colaborativa Entre la gente Y las organizaciones Porque Ambos viven De El otro La población De lo que produce La organización Y la organización Necesitando Los recursos Que Le provee Ya sea como Capacidad humana Al interior Como con Como contraprestación Respecto del contexto He puesto Sinceramente Ahora que No nos ve nadie Porque veo que no hay Televisión Ahora que no nos ve nadie Puse colaborativo Para darle un toque Positivo En presentación Que no parezca Como que El mundo Nos es adverso Yo creo que Las organizaciones Y la sociedad En la cual Funcionan Tienen una fuerte Connotación De hacer cosas Juntos Esta presentación Mía Refiere a A lo complicado Que es hacer Cosas juntos Pero Quiero destacar Como primer factor Cuando A mi me toca Analizar complejidad Y veo el contexto Veo Las interfaces Las interacciones La comunicación Que hay Entre la sociedad Y la organización Luego Destaco El tema De la incertidumbre O sea El 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 devenir De las variables Que me interesan Como directivo Es como Mucha información Que depende De la cotización De la acción En las bolsas O que depende Del nivel De empleo Y entonces Trabajar con Lo incierto Del contexto Es un concepto De las organizaciones Complejas No es la idea De que Proveo al contexto Le vendo Al contexto Negocio Al contexto Sino que Buena parte del día Me estoy enterando De lo que El contexto Decide por mi Contexto Como proveedores Como clientes Como organismo Del estado Como estado De salud De la población Como reclamos De la gente Incierto Incierto Que no hay Certeza al respecto En cuanto A lo discontinuo Significa que Yo creo que A medida que pasa El tiempo El lapso En el cual Se producen Cambios Es cada vez Es cada vez Menor Es decir Se tarda Menos En generar Cambios Sobre todo En la tecnología Que me afectan A mi organización Ya no son Cinco años Ya no son Tres años Todos los años Hay un cambio Que me impacta Entonces Hay un tema Que es El acortamiento En los lapsos La discontinuidad Decreciente De los cambios De orden Tecnológico El entramado Quiere decir Que sentado En mi oficina En el hospital O en la fábrica O en el banco En el hospital Me había acostado Pero Lo que veo Que todo Tiene que ver Con todo He exagerado Ustedes saben Que he exagerado Pero Hay como que Que un proveedor Que desplaza La fábrica De un lado A otro Dentro De un mismo País Para mí Es como si Se hubiese llevado A la fábrica China Y me impacta Porque Me replantea Mi relación De aprovisionamiento Entonces Ya no hay Causas Y efectos Prevecibles O discernibles En cada movimiento Afuera O adentro Hay un impacto Que vuelve Y vuelve Desde Como producto Del entramado Desde un lugar Más distante A un lugar Que yo desconozco La administración Se inventó Simplificando La relación Entre los Procesos Recurriendo A la fórmula De El medio Medio Y los Y los Fines O sea Que yo Elijo Medios Que me van A llevar A ciertos Fines Y en ese Proceso De elegir Medios Prefiero Aquellos Que puedo Manejar Pero los Que quedan Fuera De a mi Manejo Quizás Serán Lo más Importantes Entonces El entramado Es un concepto Opuesto A la relación Secuencial Y lineal Entre medios Y fines Eso hace A la complejidad En el sentido Que Este Las decisiones Ya no son Plantearse alternativas Y elegir la mejor Porque a lo sumo Van a ser La mejor Es entre las Alternativas Que discernido Pero lo que el entramado Me advierte Es que Además de lo que yo Separo Me va a impactar En el resultado final Otras variables Que no son parte De la cadena De medios A fines Yo recuerdo A un argentino Un escritor Jorge Luis Borges Que tiene Un cuento Que se llama El jardín De los senderos Que se difurcan Entonces Yo reemplazaría El concepto De medios A fines Con el concepto De las bifurcaciones Que uno encuentra En cada paso Que va avanzando En el proceso Llamado decisorio Digo Llamado decisorio Porque las Bifurcaciones Me eligen a mí Esa es una diferencia Muy potente Porque Las alternativas Las elijo yo Pero en ese jardín Llamado mercado O llamado Espacio compartido O competido Me encuentro Me encuentro Siempre Frente a una Bifurcación En la cual Tengo que ponerme A pensar de nuevo Es un destino Que me eligió A mí Como objetivo Voy a dejar La novela Y demandante En el sentido Que Si bien Las organizaciones Producen Mueren por la falta De demanda El contexto Importa En la complejidad Por lo que tiene De demandante Parecería Que en una relación El que produce Tiene un privilegio Sobre el que Adquiere Consume Necesita Para nosotros Que somos empresarios Sabemos que Pese a que nosotros Fabricamos algo Estamos en manos De quien lo consume En muchos sentidos Aún en pobreza Porque en la pobreza Estoy más en manos De quien no me consume Con lo cual He discernido rápidamente Este punto De El contexto Vayando Yendo hacia La organización Sustentable Que es una mezcla Vayamos Y yendo Vayando Yo tomo De la organización Cuando me pongo A leer O proponer Desde la complejidad Este Primero Una idea Me di cuenta Que la tengo Escrito acá Bueno La falta de costumbre Este Hay en la organización Algo deseable O sea Ahora quiero Como Como disertante Decirle Que es lo que Deseamos Los que Estudiamos Y practicamos Es Una organización Sustentable Entonces Ahí caracterizo El Donde nos gustaría Llegar Porque en esta Presentación También menciono Críticas Ambigüedades Problemas Defectos Pero Hay que tener en claro Donde uno Entiende Que debe ir Entonces Digamos Hay tres aspectos De ese Deber ser Sustentable Un aspecto De crear valor Ahí dice Productiva O sea Un valor Compartido No valor Solo para Los accionistas La cohesividad Significa El hacer Juntos Una organización Sustentable No es una Suma De esfuerzos Es el Sinergismo Cohesividad Quiere decir Sinergismo El producto Que surge De la Interacción Entre capacidades Y no La suma De esfuerzos Sería En un castellano El trabajo En equipo Y Tercero Lo gobernable En mis últimos años Profesionales Yo he cambiado De gerenciar A gobernar Buscando sustentabilidad Esto quiere decir Que he pasado De ser sociólogo Y economista Y administrador A incorporar La evaluación Política De mis decisiones La gobernabilidad Es la pata Política De la sustentabilidad Y entiendo La política En el sentido Del poder Y sus pliegues Es decir Del poder En lo que tiene De manifiesto En la negociación En las coaliciones En las alianzas Y el poder En sus impactos Sobre lo que no se ve Por ejemplo El poder Y la cultura El poder Y los sentimientos Y sobre todo El poder Y el miedo A perder el empleo De todas maneras La capacidad De hacer coaliciones De negociar Y hacer alianzas Que tienen Connotación De la política Hacia la gobernabilidad Es decir Yo he preferido Perder recursos Que siempre son escasos Pero No perder Gobernabilidad Que es el control Sobre El margen De maniobra De quienes Compiten De quienes compiten Conmigo Sindicatos Proveedores Clientes Organismos reguladores Obviamente Que esos Otros actores Hacen lo mismo También tratan De gobernar Sus instituciones En lo cual Ahí yo entro Como un factor Perturbador La política Tiene Para mí Una idea De la unidad En la diversidad Que es un concepto Es decir El político Trata De la disonancia De la divergencia Del desentendimiento De los proyectos Autónomos Construir Un proyecto común Pero para hacerlo Necesita Algún control Sobre el comportamiento De los actores Esa gestión De esa Controlabilidad Es lo que Yo denomino La gobernabilidad Que para El estudio De la administración Es dejar la etapa De la Dirección Estratégica Y pasar A una etapa De una dirección Que contempla La necesidad De hacer De tomar decisiones Cuyo único sentido Es Mantener la coalición Continuar con una negociación Seguir Aunque no pensamos Igual Bueno Es un decir bueno En cuanto Al concepto De estructura Voy Antes que me olvide Rescatar Las flechas En negrita Que son un secreto De esta presentación La interacción Entre el contexto La gobernabilidad La estructura La gestión Sé que Mi vida Hay cosas que no cumplo Pero me acuerdo Que no la voy a cumplir Entonces ahora Que me acordé El concepto De interacción En esta presentación Es básico Porque Para que algo sea sustentable Tiene que estar Ensamblado Conectado Articulado Con diferencias Con diferencias Pero hay un punto En el cual Se logra Un denominador Común Y a ese punto Se le llama La organización La organización No es el conflicto Porque Si bien la organización Incorpora El concepto De conflicto Sobre todo Del lado De la gobernabilidad El manejo Del conflicto Este Si Si existe La palabra Organización Es porque Hay una realidad Que funciona En conjunto Aunque los proyectos Sean discutibles Son Si no compartidos Compartidas Tienen punto de inicio Luego el tiempo dirá Cuanto dura Entonces el concepto De estructura No es el concepto De organigrama No es el concepto De manual De organización Desde la visión De la complejidad De lo sustentable Es un concepto Importante Porque la estructura Es para mí El orden instituido Es una palabra Que refiere Mirando a los demás Hasta aquí llegaste Este es tu espacio Este es tu límite Esta es tu competencia Esta es tu autoridad Esta es tu influencia Esta es tu persuasión Son todos conceptos Que Refieren A la desigualdad La estructura Es la palabra Que viene a legitimar La porción De desigualdades Que tiene una organización Quizá Es la que menos Prensa tiene Más prensa Tiene La búsqueda De consenso Los acuerdos La solidaridad La colaboración La colaboración El hacer juntos Pero En el día a día La resistencia A la desigualdad Es tanto Más poderosa Que el logro De acuerdos Esto no quiere decir Lo uno O lo otro O lo otro Pero quiere decir Que ambos aspectos El buscar acuerdos El convencer El comprometer El contratar El aliar Va de la mano Esto es propio De la complejidad Va de la mano Peleado Pero de la mano Esos Quienes están A punto de divorciar Las organizaciones En algún aspecto Visto Para un curso De pareja Siempre están En transición A punto de O de consolidar La pareja O de cada uno Cada uno De los socios Buscar su propio Emprendimiento Bien Volviendo atrás Entonces El concepto De estructura Es el concepto Donde La complejidad Nos avisa Que el poder Está Y que el poder Cumple la función El poder Es funcional No es un acto Irracional De Lograr Avanzar Avanzar Con un proyecto En divergencia El concepto De poder Viene a salvar Las desuniones Potenciales O vigentes Entre Los componentes De una organización Obviamente Que como todo concepto Tiene sus límites Entonces la estructura Entendida como El poder Ejemplo de desigualdad Tiene el límite De los abusos Del poder Que significa Que los individuos Pierden su libertad El límite Del poder Está Antes De que pierdan Su libertad Pero el resentimiento La resistencia El reclamo Por los derechos Humanos El reclamo Por un trato Más igualitario Se hace presente De manera que La estructura Que está ahí Refiere a un poder Participativo Y más adelante Lo voy a llamar Un poder Legitimado No es un poder Arbitrario No es un poder Sin márgenes No es un poder Este Que está por encima No es hegemónico Es un poder Inteligentemente Aceptado Como la relación Entre el profesor Y el alumno Hay una inteligencia En algún momento De que Hay ciertos temas Sobre los cuales Discrepamos Pero el curso Debe continuar Entonces Continuará con resistencias Y las organizaciones Existen Vistas de la complejidad Siempre En un Con un margen De disidencia De desacuerdo De divergencia De dilema De dualidad De dialógica Entonces Esta es una dinámica Del orden Y del desorden Una dinámica La complejidad Trabaja con una dinámica Del orden Y del desorden Es la gente Que ahora yo veo Que entra y que sale Pero la conferencia Continúa Se ve que no avanza Mucho Hasta la primera fila Entonces con esto Y ahora vamos Al término Gestión La palabra gestión En una presentación Sobre la complejidad Significa A las decisiones Directivas Que se toman En las áreas De política De conducción Y de operaciones Que van En el sentido De atender Las tensiones Y las crisis A través De ciertos Mecanismos Que desde la complejidad Se llaman La superación No me pidan Que lo repite Pero bueno Complejo Alguna parte De la frase Debe tener Alguna inconsistencia Digno del tema Que estoy Mencionando Por supuesto Que yo ya termino Pronto Y van a hablar Ustedes No crean Que voy a salir Inderne Y Sin lesiones De esta presentación Pero Faltan Algunos minutos Entonces La gestión Es una actividad De tomar decisiones No para optimizarlas No pensando En la rentabilidad De las decisiones Solamente Sino sabiendo Que A uno Lo Designan Como gestionador Ahora Ya no digo Directivo Digo Gestionador Porque La realidad Múltiple Que he estado Describiendo No se puede Atender Con fórmulas Predefinidas La administración Nació Con el ideal De la decisión Programada Y hoy Yo estoy No es que Yo esté hablando Y hoy He leído Y he estudiado Y he practicado Que Camino A tu oficina Yo soy empresario Camino A mi oficina Mi pensamiento Siempre está puesto En las tensiones Que debo resolver Porque Mi organización Como otras Tiene Un espacio De desorden Al cual Como gestor Yo debo Atender La La gestión Del conflicto La gestión De las tensiones La gestión De las crisis Requiere Un conocimiento De nivel Amplio Y particularmente Político Entonces Para mi La gestión De la complejidad Se ve Más claramente Quizás No tanto En la fábrica No tanto En las finanzas No en la comercialización Sino En el tratamiento Del conflicto Con La pluralidad De actores Que cotidianamente Intentan Sobre texto De su aporte A la organización Coma Imponer Bueno La parte Gastronómica De cómo La podemos Suprimir Pero En eso Vengo pensando Bueno Como saben La complejidad En el caso Mío Se acentúa Mucho Por el tráfico De Buenos Aires Me puede imaginar Y profundizar Cada semáforo En rojo Es una tensión Mi sueño Dorado Es llegar A mi empresa Con semáforos verdes Nada más Pero no estaría dando Una conferencia aquí No es complicado Es complejo Complicada Es una fórmula Matemática Con una cantidad De incógnitas Y ecuaciones A resolver Que va a requerir Un ejercicio Matemático O estadístico Profundo Complejo Es La contradicción Ni yo Trabajaría Con vos Ni vos Trabajarías Conmigo Y estamos En el mismo Proyecto Exageré Un poquitín Pero La sonrisa De ustedes Me parece Que no le pegué Muy lejos Otros auditorios Son más Ceñudos Las organizaciones No son Club de amigos Y hasta por ahí Son voluntarias Si no trabajás No comes Hasta por ahí Son voluntarias Están en un Contexto Incierto Con jardines Que se bifurcan Según dicen Algunos Oradores Invitados En Colombia No es dramático Porque la Complejidad Es También Una capacidad Por ejemplo Ahora cuando Llegue La instancia Del diálogo Entre nosotros Va a ser Complejo Por la Diversidad De profesionales Diversidad De experiencias Diversidad De enfoques Diversidad De intereses No No todos Al uno Todo contra Uno Entonces Eso va a ser Complejo Este Y En la medida Que Que ustedes Puedan La resiliencia La complejidad Apuesta mucho A la resiliencia En la medida Que yo pueda Encontrar un camino Frente A un hecho Incierto A veces Amenazante A veces Colaborativo Esa capacidad Es Es un atributo Es un estudio De quien Tiene que Enfrentarse A las tensiones Y salir Si no indemne Salir caminando Pero la complejidad Tiene Su aspecto Inhibidor Su aspecto No positivo En la medida Que nos da La clara sensación De lo que dejo De hacer Cuando estoy Haciendo Eso la verdad Es un dolor Es algo Que uno siente En la función Directiva De que Muchas veces Salir de la complejidad Es Postergar Inhibir Limitar Otros caminos No posibles En ese momento Pero que si Están vigentes Están presionando Están pidiendo Están preguntando Están inquiriendo La complejidad Si uno no la gestiona Paraliza Si yo ahora me asusto Por la cantidad Inmensa De ideas Diferentes A la mía Hoy aquí Apagamos la luz Al menos yo Pediría que apaguen La luz Para que no se vea La vergüenza Sentirla Voy a sentir Este Entonces Cuando uno Gestionar De la complejidad Sabe que siempre Alguien va a quedar Herido Y la palabra Herida No es mortal No es sangrante Es simplemente Algo Que duele hoy Y que es Cicatriz Mañana Que no es lo mismo Que duele hoy Y es entierro Mañana Es decir La gran ambición Que de la complejidad Nadie salga enterrado Que no se entierren Sus ideas Que no se Entierren Sus propuestas Que no se Entierren Sus proyectos Pero la complejidad Usa mucho El par Actualizar Postergado Todo lo que yo Estoy diciendo aquí Es también Lo que dejé de decir La suerte Que solamente Yo Sé lo que dejé de decir O sea No La cicatriz Es Fácilmente O estéticamente Recuperable Bueno Bueno Nos despedimos De Nuestro compañero Nos reubicamos A donde Deberíamos estar Que es en una presentación Vengo mal Con los tiempos ¿No? Alguien que Recontra mal ¿No? Yo soy especialista En complejos El tema del tiempo Es de una complejidad Siempre las cosas importantes Llevan más tiempo Que lo que uno dispone Un lapso Estamos haciendo un lapso ¿A qué refiere la complejidad? A cada uno de los conceptos Que están aquí Ustedes pueden escribir Un estudio Un trabajo O hacer una experiencia Sobre la complejidad Referida a ¿Cómo dice ahí? A Objetivos Estructura Espacios Sistemas Comportamiento Cultura Capacidad Uno puede analizar Estos temas Que yo llamo Componentes Cualquiera sea La organización Un hospital O un banco Y ver Cómo le cabe Cómo le cae La complejidad Cuál es el nivel Uno llega a una empresa Y uno puede hacer Un diagnóstico De complejidad Tomando este índice Y viendo Qué temas Están Calientes Rojos Y qué temas Están verdes Esta gráfica La hice Para que sepan A dónde se aplica Obviamente Obviamente Ustedes encontrarán Otras realidades De las organizaciones Que también Se prestan La vida familiar De los dueños Pero bueno Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que decir Aspectos que se logran Y no se logran Que no es lo mismo Decir excelencia Y no excelencia Que no es lo mismo Que decir Optimización Y suboptimización Es medir En cada factor Qué tanto Están actualizados Y qué tanto Están postergados Cuántos temas Están bien comidos Y cuántos Están sintiendo hambre Y en función De esas intensidades Hacer una agenda De tratamiento De la complejidad Saludamos Volvemos Esos temas Históricamente En la administración Han sido tratados Por muchos autores Muchos libros Muchos estudiosos Muchas investigaciones Y yo En una actitud Anticompleja Los he encolumnado Como verán Están todos los temas Así En fin Tendría que haber Dibujado alguna flechita Pero le quiero decir Que Los temas Que vimos antes Han sido tratados De muy diversas maneras Por quienes estudian Organizaciones Estudian Administración Estudian dirección Entonces Esa diferente manera De tratar Cada tema Es lo que allí Está expresado Obviamente He exagerado Lo que los autores Han escrito Pero si no No podía hacer La gráfica Generalmente Mis colegas No son tan Ingenuamente sencillos Toman posición Por un tema Pero también Hacen su reserva He omitido Las reservas A lo sumo Las reservas Son la aparición De otro enfoque Entonces Si ustedes toman Un tema Y lo recorren Linealmente Ustedes verán Que Por ejemplo Cuando habla Alguien habla De la organización Desde el mecanicismo Considera que es Una fábrica Cuando uno La ve Desde Los estudios De orden Sociotécnico Como un macro Grupo social Desde la racionalidad Los libros De decisiones Como un sistema Inteligente Desde Los estudios De la sociopolítica Como un campo De fuerzas Desde la subjetividad Como una red De comunicación Como un contexto De significación Y desde la complejidad Como un sistema Que es Tanto mira Hacia adentro Como mira Hacia afuera Las seis columnas Las podríamos Simplificar Diciendo La uno Y la tres Tienen Han salido Con la misma pareja Se puede decir Que están casados Con la misma idea Bueno Admitamos que Han tenido Tienen novias parecidas Columna uno Y columna tres Es decir El mecanicismo Con el enfoque racional La columna dos Del sistema sociotécnico Que habla de la cultura Que habla de los grupos De trabajo Que habla de la comunicación Tiene mucho que ver Con la subjetividad Porque Los aspectos Que resaltan Los estudios De los sistemas sociales Son Básicamente Las relaciones humanas Y Los Los sistemas La complejidad Tiene que ver Más que nada Con Considerar Ahora me estoy Simplificando Yo mismo Estoy bebiendo De mi propio veneno Hablando yo De complejidad Quiero decirle Que nosotros Nos acercamos mucho A considerar Las organizaciones Como un campo De fuerzas Como que Las organizaciones Tienen Hay intereses En juego Los intereses No necesariamente Son compatibles Y están Permanentemente Tratando de prevalecer Vía El ejercicio Del poder Por eso Digo que La columna De cuatro De estructural Y la de complejidad Tienen Algunos Rasgos Genéticos Parecidos Yo ahora Voy a tomar Estas seis Columnas Y Las voy A presentar Como parte De Toda organización Tiene un orden Perfecto Más perfecto Menos perfecto Imperfecto Un orden Más explícito Más implícito El orden De lo que Está escrito La organización Escrita Es una organización Ordenada Pero solamente Respecto de lo que Dice el lenguaje Allí Expresado Y entonces Digo Toda organización Desde el punto De vista De su orden Pretendido Tiene tres dominios Un dominio Que allí Se plantea Como el dominio De lo planeado Un dominio De lo estructurado Y un dominio De las capacidades Existentes Esto en el momento Uno A partir del primer día Que se funda La organización La gráfica Se hace más acogedora Y de planeado Pasa a ser Planeado Y reajustado De estructura Pasa a ser Estructura Y poder emergente Y de capacidad Pasa a ser Lo requerido Aparecen La letra Y Luego del primer día De funcionamiento De la organización Quiere decir Que si bien Refiere al orden Esta necesidad De enfrentar Una realidad Que no le es Adicta al orden Ese es el desorden Entonces incorporamos En esta dinámica De las lógicas Sería una lógica Espinalista Una lógica Estructural Y una lógica De las operaciones Se incluye En alguna medida Las subjetividades Ya el orden Dejan de ser Una decisión Expresa Escrita Manifestada Ejercida Impuesta Y ya el orden Tiene que incorporar Cuando uno ve Cuando uno llega A un hospital Ve El orden De los Enfermos Que Entran Para ser Atendidos Pero También ve En los pasillos Enfermos Que no puede ser Tratado En las habitaciones Entonces Eso es el orden Y el desorden Y este Hay una dinámica Es decir Esto funciona Diría Sobervio yo Así funciona Así dice que funciona El que está hablando Pero Las interacciones Que son Las interacciones Que son Nuestros Permanentes Este Colaboradores Se negocian Los problemas De estructura Con lo que está Planeado Se flexibilizan Los recursos Que van Desde los proyectos Hacia la capacidad Que tienen Los agentes Para llevarlos A la práctica Y hay un efecto De alineamiento Y realineamiento En cuanto A las posiciones De poder Que influyen Sobre Quienes tienen La capacidad De actuar Sobre los hechos Entonces Una gráfica Simplificante Pero no Simplifinante O sea Hay vida Después de esta gráfica Pero La menciono Para que veamos Como Hay una Dialógica Hay una Dualidad Del orden Desorden Que funciona En un marco Del querer Ser La complejidad Es un diálogo En Debería Que es lo que puedo Ahí tiene una definición De una organización Lo que debería Lo que puedo Lo que es Si toman Las tres palabritas Lo que puedo Lo que debo Lo que es La pueden asimilar A alguno De los círculos Que están allí Diseñados Hay una En la complejidad Hay una brecha Permanente De quien conduce Una brecha Que debe Enfrentar Quien conduce Entre El deber ser Lo requerido Por la realidad Y El poder ser Lo que uno está En condiciones De cumplir No está dicho En este castellano Pero Está implícito En esta gráfica Las cosas se mueven No detrás De un objetivo Se mueven No detrás De una relación Medio Afín Se mueven No detrás De la alternativa Consecuencia Se mueven Entre lo que Yo puedo hacer Frente a lo que estoy Comparado con lo que debe ser Esto es lo que un Profesor de complejidad Puede decir En un curso De decisiones Por ejemplo Ahora bien Yo voy a complicar Esta gráfica Incorporando El gran argumento De la complejidad Que son Las dualidades Las tensiones Y la diversidad Como marco conceptual He hecho un esfuerzo Muy Esto Esto más que Que un esfuerzo Es un exabruto Pero he tratado De sintetizar Recorriendo Mis Elucubraciones Y leyendo Lo que La gente Que ha escrito Sobre este tema Cuáles son En términos sencillos Se llamarían Problemas Pero En términos de complejidad Cuáles son Las dualidades Que entran En mi razonamiento Cuando yo quiero Tomar una decisión Cuando yo quiero Resolver un problema Y que me llevan A enfrentar Una tensión Entonces No sé si rápida O resumidamente El gran actor Aquí Es La interfase Entre cada término Son todos Pares duales Son dos términos Que pueden ir Yo lo he simplificado Aquí Con un guión O pueden ir Con un I O pueden ir Con un O En todo caso Son pares Por ejemplo Lo heterónomo Autónomo Ver las cosas Desde el poder O ver las cosas Desde La capacidad De quien Las hace Una visión Desde afuera Filosóficamente Lo autónomo Sería La cosa En sí misma El secretario De un gerente Que siempre Siempre se cree Frente a lo demás Que es más Que el gerente ¿Para qué vas a hablar Con el gerente Si yo soy el secretario? Eso es la cosa En sí misma No estoy Despreciando A un joven Notaron Como no dije Secretaria ¿No? Es un profesor De complejidad Secretario Secretaria Ahí está Con un guión Lo cierto Lo cierto Es que Cuando hay Una discusión Gerencial Dice Bueno ¿Cómo estás Mirando el problema? Una huelga Es Una Una lucha Una confrontación Desde los intereses Del accionista Pero Si uno ve la huelga Como un movimiento De reclamo Por derechos legítimos Si uno ve la huelga Si ve la huelga Desde quienes La padecen Y la Más que la padecen Que la Originan Y que la sostienen Uno va a entender Ese movimiento De distintas maneras Es entender Las cosas De distintas maneras Según uno La mira Y en las empresas Siempre hay más De una posición Por lo menos El que manda Y el que No tiene otro recurso Si de esa posición Significa que Pensar En la empresa Es pensar distinto Sigo Según El enfoque De quien Piensa Un examen Visto Desde el profesor Un examen Visto Desde quien Debe rendirlo De eso Viven La mayor parte De los aquí presentes Entonces Desde una Desde un Desde una capacidad De aprendizaje A una obligación No deseada Entonces la complejidad Nos lleva a que Nos demos cuenta Si cuando enfrentamos Un problema Lo estamos viendo Desde nuestro interés Personal O lo estamos viendo Desde la necesidad De la organización Después dice Instituyente Esto significa Hay un orden Del deber hacer Hablemos del directorio De la junta De accionistas Del ministro Del ministerio Y un orden Instituyente Que es Lo que la gente Entiende Está dispuesta Y hace finalmente En la En los libros De administración Se suele separar Entre la organización Formal e informal Hoy estoy hablando Porque estoy razonando En términos de poder Entre Instituido Poder instituido Actividad instituyente O resistencia instituyente El orden Y el desorden La invarianza Y el cambio Las organizaciones Cambian Siempre Siempre Mientras Mantienen Un núcleo duro Cambian siempre Mientras mantienen Un núcleo Con Leonardo Suarten Hemos escrito Un libro Sobre identidad Que son Hemos empleado 247 páginas Para Un par dual Que es el de la Identidad Y la estrategia Entre lo que está Para quedarse Y Lo que cambia En función De Las negociaciones Y Relaciones Con el Con el negocio Y con el contexto Para nosotros Que Estudiamos La complejidad Este par Dialógico Identidad Estrategia Ha sido El concepto Que ha guiado Todo el libro Y que no No se resuelve Por uno u otro Ninguno De los dos conceptos Es más verdadero Ninguno De los dos elementos Del par Es más verdadero Que el otro Pero si Hay una relación Dialéctica Una relación Desde otra Perspectiva Dialógica Una relación Dual Que Quien conduce Debe Tomar posición Para nosotros Conducir Es tomar Posición Y la mayor Parte de las Veces Es tomar Posición En favor O en contra Sobre los límites No sobre todo De cada elemento Del par Sobre los límites Eso en castellano Se dice Priorizar Pero no Excluir Es decir El poder No es Hay un par Que es poder Autonomía Entonces la complejidad Lleva a pensar Sobre los límites Del poder Y los límites De la autonomía Autonomía Me refiero A la libertad De los individuos En el trabajo Bueno Como verán Siguen Las menciones Que van a ser tales Las voy a mencionar Uniformidad Creatividad Valores Pragmatismo Para esto Siempre vale Que no es lo uno O lo otro Las organizaciones Necesitan De ambos Pero Se encuentran En una situación En algunos casos De oposición En cierto momento Pensar diferente Es estar en contra De otros En cierto momento Por la intensidad Y la forma En que uno Dice O vos Soy yo En realidad Es una Diferencia De pensamiento Pero al convertirse Es decir La complejidad Y la dialógica Evitan llegar A esta cuestión De O vos Soy yo El poder No le dice La libertad O vos Soy yo Y la libertad No le dice Al poder O vos Soy yo Esa es la Inteligencia Directiva Bajo el enfoque De complejidad Bueno Veamos Cómo esto Se refleja Las Las dialógicas Que acabo De mencionar Ahora las Las expreso En Definir Definir Los problemas Vistos de la complejidad Entonces Hay cuatro dimensiones La incertidumbre A la cual ya me he referido Que Tienen que ver Con las innovaciones Los nuevos paradigmas Y la diversidad O las alianzas Pero los otros tres Componentes De la primera columna La ambigüedad La dualidad Y la divergencia Son El núcleo De los llamados Factores de la complejidad Si ustedes me preguntan Ahora Profe Ya que está por hacer Una interrupción ¿Por qué no sintetiza Cuáles son los factores de complejidad? Le dirían Que son La ambigüedad La dualidad Y la divergencia Y que la diferencia Entre estos conceptos Que califican A una realidad compleja Es Que la ambigüedad Refiere A la existencia De objetivos Múltiples E intereses No siempre Amigos Entonces La desviación Que se produce Se conoce Como dilema Cuando alguien dice Tengo un dilema En mi gerencia Un dilema En mi área Un dilema En mi organización De las empresas Desde sus objetivos Originales Hacia otros objetivos Actualizados La califico Como Una cuestión De ambigüedad Que tienen Todas las organizaciones Ninguna organización Se casa Entre comillas O se divorcia O se divorcia También Definitivamente Es decir Que se vuelve a casar Con lo cual Estamos otra vez En el casamiento Los objetivos Son múltiples Inconsistentes Si hay gente Si hay gente Que dentro De tres o cuatro minutos Se va a levantar Y se va a ir Es porque La organización De este evento Tiene que enfrentar La ambigüedad Y que hay gente Que puede estar Y gente Que tiene otros fines A esta hora Eso se llama Desplazamiento La dualidad Que tiene que ver Con las ideologías Y conocimientos Se califican Como dialógica Son formas De pensar Y de De razonar Y de decir ¿Sí? Hay cosas Que yo solamente Si mi colega Me dice que sí Yo las afirmo Rotundamente Porque yo ya sabía Que era que sí En términos De los libros nuestros Es una nota al pie Muy bien Entonces La dialógica Trabaja con las tensiones Pondré otro concepto Con los desencuentros Con los malos entendidos Con el doble discurso Y con la doble moral Todo eso entra Dentro del concepto De las dualidades En las organizaciones Que son parte De la complejidad Y En cuanto a las divergencias Yo utilizo ese término Para plantear Las cuestiones dialécticas O sea Que hay oposiciones Oposiciones a veces De intereses Pero a veces La gente se mata Por las palabras Se enemista Por las palabras Se distancia Por lo que una palabra Quiere decir Como si una palabra Pudiese levantarse Y decir Yo quiero decir tal cosa Levantarse del diccionario De manera que Seguirá en la página Lo cierto Que entonces Con esto sintetizo Los factores De la complejidad Sus denominaciones Y por supuesto Que lo que estoy diciendo Es que Los dilemas Se tratan de una manera Las tensiones Se tratan de otra manera Las negociaciones Siempre Siempre En el marco De Más amplio De la dialógica Más amplio De la dialógica Y de la complejidad Como voy a terminar No creo que yo Yo pueda Hacerlo Sin proponer algo He hecho Un diagnóstico Del enfermo Ahora Vamos a tratar De hablar De Cómo se trata La complejidad He asociado salud Con complejidad O sea Cómo se trata Si la complejidad No se soluciona Se trata O bien Se supera Nuevamente Yo podría hacer Un amplio relato De alternativas Hay tres temas Que forman parte De lo que Yo entiendo Que es una agenda Crítica De la complejidad Y voy a ser Coherente Con Mi primera Gráfica Cuáles son Los temas críticos Que yo creo Que hay que atacar En cuanto A los dilemas En cuanto A las oposiciones En cuanto A las ambigüedades Un factor Uno los ataca Ecualizando La palabra Ecualizar Esta palabra Me la enseñó Un colega De la Universidad En San Pablo Ecualizar Quiere decir Darle lugar A todos los elementos Pero no En la misma intensidad La palabra Ecualizar Me suena a mí A ecuación Que tiene varios componentes Pero por su ubicación En la fórmula Su peso Es diferente Entonces Si usted tiene En el tema De las Ambigüedades El crecer Invertir Desinvertir Comprar Otras empresas Desarmar Alguna Negociación A mí me parece Que Reconociendo Que Todas las posibilidades Tienen una chance La lectura Del tiempo Y lugar El tiempo Y lugar Y los recursos Con que uno dispone Para enfrentar La complejidad Va a orientar La priorización O ecualización Ya no se trata De lo mejor O lo peor Se trata De una ponderación En un entorno De tiempo Lugar Y recursos Sobre todo Ecualizar Para mantener El control Del problema Entonces Si ustedes quieren Pueden asociar No es que ustedes Si ustedes quieran Yo sugiero Que puedan Reunir ahora El concepto De gobernabilidad Con el concepto De ecualización Una salida Una forma De superar La Las tensiones En el orden De los intereses Y de los objetivos Múltiples E inconsistentes Es Ecualizar Como Parte De una Gobernabilidad Es como Quien Se preocupa Por el gobierno El director Del hospital Preocupado Por el control De los comportamientos Dentro De ciertos Márgenes De maniobra De las enfermeras Los cirujanos Los clínicos Los traumatólogos Si él quiere Gobernar El hospital El tema De la complejidad Tiene Una superación Del lado De incorporar Profesionalmente Como forma De pensar Lo que Les he explicado Como ecualización El que ecualiza Lo que tiene De inteligente Es que Contempla La magnitud De lo que Queda Afuera Y Aprecia O sobredimensiona La vulnerabilidad De la prioridad De la elección Es decir Yo hablando Con ustedes Hay temas Que no he mencionado Porque como yo sé Que viene el diálogo Después Voy a quedar Muy vulnerable A lo que viene Después Y yo no quiero Perder la Gobernabilidad De una actividad En la cual He sido Designado Como orador Segundo Primero entonces Es el tema En la agenda El tema De los intereses Y de los objetivos Contrapuestos Un segundo tema Es el tema De legitimar El poder Cuando alguien Leyó aquí Mi pseudo Curriculum Porque la verdad Que si miran Lo que quedó De uno Uno piensa Para qué hizo Tantas cosas Pero eso Me legitima Para dar Una conferencia Aquí Obviamente No es que El poder Que tengo Sobre ustedes Es haber logrado Que me escuchen No solamente Por mi capacidad Sino porque Se ha organizado Un evento Pero Hay una cuestión De De lo que Trae problemas Es el poder Arbitrario Lo que trae problemas Es el poder Sin argumentos Lo que trae el poder Es sin ningún Fundamento Sin ningún sustento Que no es equitativo Que no es participativo Que no es pluralista Estoy haciendo Estoy haciendo Una oda A la democracia Entonces Si uno Se mantiene Dentro de esos límites Tiene que encarar En su empresa Una gestión De legitimación De aquellos Que están siendo Reconocidos Por otros Y no que Su reconocimiento Es el sueldo A fin de mes Si lo quieren De otra manera De todas Las alternativas De poder El poder Remunerativo El poder Coercitivo El poder Normativo El poder Que contemple Más la opinión Del destinatario Y un tercera Propuesta Una tercera Salida Una tercera Este tipo De decisión Para esta cuestión De las De los factores De la complejidad Es Lo que voy a decir Es muy Muy sencillo Pero yo entiendo Que es dramáticamente Cierto La propuesta Respecto De Las disonancias O sea La propuesta Respecto De que la gente No se entiende Que es parte De la dialógica El no entenderse O el tratar De entenderse Superando Al otro O sobreponiendo Una idea Sobre otra En todo caso Requiere Transparencia A lo largo De mi presentación Yo he hablado De lo que estaba Diciendo Compartiendo Intimidades Con ustedes No sé Si se habrán Dado cuenta Dije cosas Que yo no tendría Por qué decir Porque hacen parte De mi intimidad Pero me pareció Que esta cosa De que ustedes Me estén escuchando Se va a legitimar Si yo Les Transparento Lo que voy sintiendo Cuando hablo Las organizaciones Son lugares Secretos Uno cuando entra A un banco Entra en un lugar Secreto Es decir Entre como Inclusive como Accionista Porque sabe Que hay un complot De otro accionista Pero nadie Se lo va a comunicar Como si fuera Un tema Que a uno No le afecte Entonces Si el ajuste En la empresa Es a través De los sueldos Que se transparente Ese criterio Y que se discuta Es decir Lo que estoy diciendo Que la complejidad Se complica Más Con los ocultamientos Cuanto más Cuanto más avanza Una organización En el plano De la integridad Del discurso Y de lo que Podemos llamar Del acuerdo Significativo Va a reducir La tensión Va a reducir La adversidad Va a reducir La incomprensión Va a ser algo Menos complejo Y más Probable De mejorar No dije resolver Mejorar A criterio De los actores Involucrados Entonces En estas tres Proposiciones O con estas tres Proposiciones De ecualizar De legitimar Y de transparentar Les agradezco Y doy Por terminar Mi presentación Gracias Ah bueno Esto no Esto se quiere decir Si me voy a Me voy a sentar O sea Que lo que haga Será con todo Lo que siento Debo empezar Precisamente De la manera Que comenzó También anoche Nuestro comentarista En la sesión Inaugural Es Tan variado El planteamiento Que nos han hecho El día de hoy Respecto a la Complejidad En las organizaciones Que Prácticamente No es posible Sin Llamarlo así Destrozarlo Tratar de dar Una visión Global De todos Estos elementos Que han estado Mostrándose A cada uno De nosotros Y que nos Permiten En particular Hablar de Algo específico Antes de Dar paso Al comentario Respectivo Y posteriormente A los diálogos Que se puedan Realizar Con el auditorio Y es Precisamente El preguntarnos Cuál es Cuál es el aporte De Este pensamiento De la complejidad A las organizaciones Y especialmente A la gestión De las organizaciones Y en ese sentido Desde mi punto De vista Debo Plantear Que considero Que el mayor aporte Es precisamente Un aporte De comprensión De llevar Precisamente A superar Lo que ha sido Y lo que fue Durante mucho tiempo Las limitaciones Que se tuvieron En el estudio De las organizaciones Especialmente Desde la administración Y de algunas De sus Ciencias O disciplinas Cercanas Y tiene que ver Con la superación Del simplismo Del creer Que prácticamente Con acciones puntuales Específicas Parciales Y que no tienen Un conocimiento De toda la organización Ni de los elementos Que la componen Ni menos aún De las dimensiones Que se tienen Que tener en cuenta Para poder dar respuesta A los problemas De estas mismas organizaciones Se puede De una manera Específica Parcial Generar Unos resultados Que se podrían Denominar Expresamente Como exitosos Que en particular Por ejemplo Podríamos relacionarlo Precisamente Con el tema Específico Que se mencionaba El día de ayer También En donde Se expresaba El problema De la unifinalidad De las organizaciones Empresariales En particular Pensando Que únicamente Deben producir Excedentes Para el dueño El capitalista El propietario Y se olvide De precisamente Todo ese otro Cúmulo de personas De grupos De interés Que forman Parte de esas Organizaciones Y que además Se expresan Expresan Sus necesidades Expresan Sus expectativas Expresan Sus posibilidades De desarrollo Dentro de esas Mismas organizaciones Por eso entonces No se puede Limitar Y no se puede Pensar Que el problema Es tan simple Como Permanentemente Desde una Venición Parcial De la economía Nos llega Cuando se dice El problema Fundamental Es lograr Beneficios Para el capital Y en ese sentido Entonces La complejidad Nos lleva Necesariamente Ese pensamiento De la complejidad Esa visión Digámoslo así Que se tiene Nos lleva Necesariamente A entender Que dentro De las Que no hay Una sola organización Y que son Por así decirlo Muchas las organizaciones Que convergen Precisamente En ese escenario Que de manera simple También denominamos Como organización Y que hay muchos Componentes Y dimensiones Económicas Políticas Sociales Culturales Que entran A jugar Dentro de esa Organización Y que llevan A ser difícil Y también Compleja La toma De decisiones Para tratar De entender Verdaderamente Lo que se podría Denominar Que es Una organización Exitosa Es una organización Exitosa Solamente La que le da Utilidad A los Capitalistas Es una organización Exitosa Únicamente Aquella Que logra Producir Bienes Y servicios Y llevarlos Al mercado Es una organización Exitosa Aquella Que en particular Le da Los beneficios Digamos O le responde Al aporte De los trabajadores Y demás colaboradores Dentro de la organización De una manera Justa O equitativa Si nosotros Tomamos Una acción Centrándonos Únicamente En uno De esas Plataformas O de Dimensiones O de Relaciones Que podamos Plantear Pues obviamente Estamos fallando Porque verdaderamente No podríamos decir Que es eso De lo que se denomina Una organización Exitosa Pero tal vez Más importante En este aporte Y desde esta visión Claramente presentada De este Análisis De las organizaciones Tiene que ver Con fundamentalmente El tema De la comprensión Del papel Del hombre En la organización Entendiéndolo También como Un ser integral Y en ese sentido Vale la pena Mencionar Que el día De hoy Escuchamos En parte Una visión Diferente Al planteamiento Del día De ayer En donde Se hizo especial Énfasis En el ser humano Y el ser humano Dentro de la organización Pero En ese sentido No se miró Y no hubo tiempo Seguramente Para plantear El tema De la dimensión Organizacional Como tal Y entonces Se planteó Claramente Una visión En donde Se decía Fundamentalmente La organización Tiene que ser Servir Al hombre Y yo creo Que todos Estamos de acuerdo Con eso Yo creo Que en ese sentido Es muy claro Que las organizaciones Son un instrumento Para el hombre Para lograr La satisfacción De las necesidades Y para lograr Su propio desarrollo Sin embargo Hoy nos hacen notar Una serie De limitaciones Que se dan Dentro de las organizaciones Para ese mismo hombre Y de que no se puede Pensar de manera única Amplia Integral General En únicamente Esos beneficios Para ese ser humano Sin tener en cuenta Que también Tiene que Aportarle A la organización Y que la medida En que se integra Dentro de una organización Y expresa Sus intereses Y expresa Sus necesidades No se queda Solamente allí Sino que tiene Que entrar A negociar Sobre ellas Tiene que Entrar A lograr De alguna manera Plasmar Esas necesidades Y plasmar Esa expresión En lo que tiene Que ver también Con los objetivos Organizacionales O sea Que en ese sentido Hay también Una limitación Para el ser humano Que entra dentro De una organización Y se le reduce Su libertad Claramente Hasta un punto En donde Corre el peligro De perderla Como nos lo hacían notar Cuando se hablaba De que Cuando se llegaba Al extremo De la utilización Y el manejo Del poder O sea Que en ese sentido Tenemos Y tendremos siempre Que hacer Un análisis De esa Dicotomía Existente Y que también El profesor Edkin Nos la muestra Sobre todo En la parte final Cuando pone Muy claramente En El punto En donde Habla Del orden El orden De la complejidad O el orden complejo Perdón En las organizaciones Una relación Individuo Organización O sea Que siempre Va a haber Tensión en eso Y siempre Va a haber Obviamente Una expresión Del hombre Buscando Los beneficios Del trabajo De esa organización Pero a la vez Tiene que Pensar Necesariamente En cuáles Son los beneficios Y los intereses También de la misma Organización Y tiene que llegar A un acuerdo Y ese acuerdo Es un acuerdo Político Quisiera Resaltar Entonces Después de hablar De este proceso De la comprensión Del hombre Dentro de la organización También de lo que Ha sido el aporte Personal Del profesor Edkin En la teoría Como tal Y quisiera Resaltarlo Particularmente Diciendo Que Ha sido Una enseñanza Así como De los colegas Aquí presentes Que también Han venido A acompañarnos Desde otros Países Y que nos han Mostrado Esta visión Del Tema De la Complejidad En las Organizaciones Y es que Nos han Llevado Prácticamente A que En un Principio Digámoslo De esta manera Y con algunos De ellos Cabría Este punto Es de que Hemos recibido Permanentemente En América Latina Lo que son Los aportes De Elucuraciones Pensamientos Análisis De otros Entornos Y de que Verdaderamente Ha sido Relativamente Poco Lo que nosotros Desde nuestro Escenario Natural Desde donde Actuamos Hemos aportado A la teoría En particular De las organizaciones Para no Meterme En otras Profundidades Y ahí es Donde hay un Valor Especial Agregado Del Profesor Edkin Y de Algunos De nuestros Colegas Latinoamericanos Que nos Acompañan Porque Han Enriquecido Precisamente Ese pensamiento Y lo han Hecho Con Altísima Calidad Que ha Llevado También Precisamente A que Todas Estas Discusiones Se hayan Convertido También En un Componente Fundamental Del análisis De las Organizaciones En el Mundo Ahora Si quiero Tocar Un par De temas Muy Puntuales De lo Que fue La Charla O El Planteamiento Del Profesor Edkin Uno De ellos Sobre Todo Esa Transformación Que Claramente Nos Expresó Al comienzo Cuando Dijo Que Realmente Él había Dado Un paso Adelante Pensando En que Realmente Las organizaciones No deben Centrarse Únicamente Por así Decirlo En el Análisis De su Propia Realidad Presente Sino Que Realmente Se tiene Que ver Esa La Organización Para Hacer Un Análisis Apropiado Para Plantear Lo que Debe Ser El Camino De Una Organización Desde El Futuro Que Es el Que Realmente Determina Lo que Deberíamos O lo que Tenemos Que Pensar Hoy Para Tratar De Construir Y Convertirlo En un Es En el Futuro Porque Una Cosa Como Claramente Lo Expresó Él Es Lo que Se Piensa Lo que Se Quiere Y Otra Es Lo que Realmente Se Hace Pero Ahí En Esa Interacción En Ese Proceso De Construcción Es Que Debemos Comprometernos Todos Y Eso Nos Para Tener En Cuenta Ese Tema Del Futuro Tiene Que Obviamente Estudiarse Desde El Día De Hoy Desde El Presente Y Obviamente Viniendo Del Pasado Lo que Son O Fueron Las Realidades Múltiples Realidades Múltiples Que Claramente Estaba Mencionándose Cuando Se Hablaba De Las Diferentes Areas O Campos En Los Que Se Trabaja En La Complejidad Un Problema Político Un Ser Humano Como El Eje Que Dentro De Las Organizaciones Está Permanentemente Interactuando Con Todas Esas Dimensiones Y Plataformas Entonces Esa Realidad Múltiple Seguramente Tiene Que Llevar A Que Se Logre Precisamente Una Orientación Compleja De Lo Que Debe Ser El Futuro De Las Organizaciones Y Agregó Otros Elementos Importantes Dentro El Tema Del Estudio De La Complejidad En Las Organizaciones Uno También Que Es Fundamental Y Que Hace Énfasis En El Tema Del Poder Y Es El Problema Del Contexto Colaborativo Y Lo Reitera Con La Estructura Participativa Que Nos Lleva A Decir En Que El Hombre A pesar De Que En Algunos Sistemas Y De Pronto En Algunos Tipos De Organizaciones Podríamos Mencionar En Algunas Empresas Pierde Esa Capacidad De Participación Y Ya sea Porque Por Las Estructuras Ya sea Que Por Algunos Condicionamientos Sociales Culturales O Particularmente Casi Siempre De Carácter Económico Entonces Queda Simplemente Como Un Objeto De Acción Dentro Del Marco De La Organización Y No Sigue Siendo Aquel Sujeto Que Entra A Aportar A Apoyar A Proponer Sus Propias Necesidades Y También Sus Propias Expectativas De Lo Que Debe Ser La Organización Frente A La Sociedad En Su Conjunto Y A Él En Particular Otro Componente Interesante Tiene Que Ver Con El Otro Paso Que El Profesor El Quindar Y Que Agrega De La Sustentabilidad Y Lo Voy A Mencionar Brevemente Porque Mirando Precisamente Una Cita De Él Mismo Yo Creo Que Se Resume Mucho De Lo Que Aquí Está Planteado En Un Planteamiento Que Hizo En El Documento Política Gobierno Y Gerencia En Donde Habla De Que Las Organizaciones Son Inteligentes Cuando Tienen Consenso Y Claridad Sobre Sus Propósitos Capacidad De Aprender De Sus Propias Experiencias Una Estructura Flexible Que Se Pone En Relación Con Los Cambios En El Entorno Una Cultura Abierta Legitimidad En Sus Cuerpos De Gobierno Reglas De Juego Convenidas No Impuestas Un Claro Sistema De Recompensas Una Red De Comunicación Que Asegura Transparencia Preocupación Por Enriquecer Las Tareas Y Dar Autonomía A Los Puestos De Trabajo Y Diálogo Continuado Con Los Proveedores De Recursos Y Destinatarios De Los Servicios Y Yo agregaría El Último La Sustentabilidad Que Precisamente Tiene Que Ver En Gran Medida Con El Tema Que Nos Mencionaba También De La Responsabilidad De Las Organizaciones Con Todos Los Grupos De Interés Que Están Alrededor De Ellas Hay Muchos Temas Más Que Podría Entrar A Tocar Como El Tema Ese De Que Ya No Quiere Hablar De Gerencia Quiere Hablar De Gobierno Y De Gobernar En Lugar De Gerenciar Pero Hay Algo Ahí Muy Curioso Y Que Vale La Pena Estudiar Y Analizar Y Es Precisamente Cuando Se Menciona Que Es Preferible Perder De Los Procesos Sociales Dentro De La Organización Y De La Toma De Decisión Dentro De La Misma Organización Eso Prácticamente Se Contradice Con Las Líneas Generales De Lo Aceptado En Este Momento En La Economía Y En La Administración Porque Rompe Con El Pensamiento Único De La Eficiencia La Eficacia Y Sobre Todo De Una Palabra Que Está Muy De Moda Dice Es Preferible Entrar En Acuerdos Internos Dentro De La Organización Y No Quedarnos Solamente Con Esa Visión Particular Que Ya Habíamos Mencionado De Pensar Únicamente En La Utilidad De Ese Homo Económicos Que Alguna Vez Nos Vendieron Como Fundamental Para Las Organizaciones Profesor Etkin Muy Buenas Tardes Primero Que Todo Me Gustaría Agradecer Su Participación Y Todos Los Invitados Hay Un Punto Que Me Gustaría Resaltar Antes De Entrar A Hacer Una Pregunta Y Es Que Los Temas De Complejidad Están En La Punta Del Conocimiento No Solo En El Campo De La Administración Sino En varios Campos Nosotros Los Latinoamericanos Hemos Entrado Tímidamente A Participar En Las Reflexiones Sobre Complejidad Y Afortunadamente Tenemos Personas Como Profesor Edkin Como Profesor Bastien Que Está Presente También Que Han Hecho Unos Aportes Muy Interesantes Desde Sus Trabajos Y Que Nos Llevan A Darnos Cuenta De Que En Latinoamérica También Producimos Una Reflexión Muy Interesante Sobre Temas Que Son Algidos Para Nuestras Organizaciones Y Para Nuestro Campo Ya Entrando En El Tema De La Inquietud Concreta Profesor Edkin En Algunos Momentos Usted Habló De La Organización Sustentable En Algunos De Sus Escritos Ha Utilizado El Concepto De Las Organizaciones Vivibles Me gustaría Que Nos Comparta Un Poco Esa Noción De Organización Vivible Y También Otro Concepto Que Me Causó Mucha Curiosidad Hace Un Par De Años Pudimos Tener Una Charla Muy Amable Usted Tuve La Amabilidad Compartir Conmigo Un Rato Buenos Aires Y Me Comentó Su Preocupación Sobre Sobre La Sobre La Noción Del Sufrimiento En La Organización Me gustaría Que Nos Pudiera Compartir Un Poco Su Opinión Sobre Esas Dos Ideas Y La Relación Con Este Tema Que Nos Ha Tratado Muchas Gracias Lo Lo Vivible Quiere Decir Que El Individuo Se Levante Contento En La Esa es mi Visión De Una Organización Vivible Que Que Uno Desee Ir A Esa Organización A Trabajar Con Lo Cual Yo Dejo La Definición En Manos De Quienes Viven En Cuanto Te Confieso Esto Por Es Una Cosa Muy Práctica Yo He Hablado Con Miles Y Miles De Personas Viendo Cuando Entran A La Organización Sea Pública O Privada Y Preguntándole Por El Gesto Si Se Debía A Alguna Desaveniencia Familiar O Algo Que Tenía Que Ver Con La Empresa Y Realmente No Es Por Lo Que Dejan Sino Por Donde Llegan En cuanto Al Otro Tema El Sufrimiento Es Como La Subjetividad Como Tema En el Estudio De La Organización Y En El Pensamiento De Quienes La Conducen O sea Que Que La Organización No Es Una Creación Estrictamente Racional Donde No Todo Está Pensado Y Se Hace Lo Pensado Sino Que Que Una Organización Crezca Tiene Que Ver Con La Búsqueda De Placer Si Si Quienes Trabajan Conmigo Lo Sufren Entiendo Por Sufrimiento Que Les Duele Tomar Decisiones O sea Que Se Dan Cuenta Que Están Cometiendo Una Injusticia Y Les Duele La Injusticia De modo Que Asocio Sufrimiento A Valores Postergados A Sentimientos Incompletos Para Contraponerlo A La Organización Como Lo Tomas O Lo Dejas Profesor Yo tengo Una inquietud Muy Grande Quizás Es por Mi Formación Estadística Y Es la Siguiente Usted Nos Deja Tres Temas Propositivos Y Entre Ellos Está La Tratar Digamos Los Temas Críticos De Desviación Dialógica Y Oposición Equalizándolos Y La Equalización Comprende Puedo hacer una Interrupción Hay una Cosa Muy Compleja Que Se Están Yendo Mientras Usted Pregunta Podemos Lograr Un Acuerdo Y Hacer Transparencia Nos Ponemos Un Tiempo Y Estamos Lo Que Por 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 Formules La Pregunta Cuanto Antes Porque Luego Debemos Iniciar La Si Mezcla La Complejidad El Orden Y El Desorden Y El Caos Entonces Requerimos Volver A Estar Aquí Sobre La 1 30 Y Estamos Lejos De Lugares Entonces Concretamos Y Por favor Démonos 8 Minutos Más Un Máximo 10 Minutos Para Cierre He hecho Una Intervención Desde La Complejidad Se van Pero Se quedan Bien Bueno Lo Concreto Es Cómo Hago Yo Para Ecualizar Cuando Somos Conscientes O Usted Nos Lo Dice Que En Las Organizaciones Existen Lugares Secretos Que En Las Organizaciones No Hay Transparencia Yo Solo Puedo Ponderar Cuando Conozco En Realidad Cómo Se Comportan Las Variables Cómo Sería Eso No No sé Si te Puedo Contestar Estadísticamente Pero Hay Política De Empresa Yo Yo Soy Dueño De Empresas Mis Empresas Con Mis Socios O En La Universidad En El Trabajo Que Hacemos Con Leonardo En Las Carreras Este Tú Puedes Tener Una Política De Comunicación O Una Política De Información Reservada No te voy a hacer ahora un detalle De los contenidos de cada política Pero Uso la palabra política Porque usaría el poder que dispongo Para la transparencia Solamente los débiles Ocultan su poder En Lugar Yo Hoy He Venido Aquí A Decir Todo Lo Que Sé Casi Le he Dado Mi Argumento De Poder Se Los He Pasado A Casi 800 Personas Menos 52 Cada 3 Minutos Tú Que Eres Estadística Para Que Sepa La Tendencia Y Cómo Vamos A Terminar Cómo Empezamos En La Nada Este Era un Cero A La Día de la Mañana Va a Ser Un Cero A La Una Pero Bueno Jocosamente O Simpáticamente Yo No Sé Si Tú Tienes La Oportunidad De Conducir Organizaciones Y Yo He Conducido 22.000 Agentes He Tengo Un Puesto Jerárquico Con 22.000 Empleados Públicos Cuando Tú Manejas Esas Magnitudes Las Políticas Son Prácticas No Son Declaraciones Entonces Esto Dice Para Para que La Gente Que depende Tanto De su Salario Pueda Ordenar Su Vida Vamos a Anunciar Nuestra Política De Remuneraciones Para los Próximos 16 Meses Con Siendo Siendo Estadística Con Un Más Y Un Menos Porque Tiene Que Estar Esperando Hasta El Último Minuto Ver Su Recibo De Sueldo Para Saber Así Que Su Pregunta La Contesto Con Política De Sustentabilidad Profesor El La literatura Siempre Nos ha Invitado A Hablar De La Complejidad Y A Ponderarla En Función De Que Nos Reduce El Unidimensionalismo De La Gestión Y El Simplismo Con Que Se Han Dirigido Las Organizaciones Pero También Hay Una Divergencia Que Gana Mucho Reconocimiento En Otras Dimensiones Que Tiene Que Ver Con La Divergencia Entre Control Y Confianza El Control Se Supone Que Ha Surgido De La Desconfianza Y Que La Confianza Misma Actúa Como Un Reductor De La Complejidad En Esa Medida Que Perspectiva De Incorporación Tiene Esa Divergencia En Una Gestión En Perspectiva Compleja Depende De Los Médicos Que La Traten Es Usted Me Hace Un Diagnóstico De Una De Un Padecer O Exceso De Control Insuficiencia De Control Y Por Lo Tanto En La Confianza Pero Yo Yo En Los Últimos Tiempo En Mi Vida He Aprendido A Tomar Solamente Las Decisiones Donde El Tema No es Elegir Uno u otro Elemento Del par Entonces Usted Me plantea Un par Y Me plantea Una Relación Inversa Entre La Confianza Y El Control Y Yo Después De Lo Que Hablé Aquí Una Hora Déjeme Que Lo Ecualice Déjeme Ver Qué Lugar Es Déjeme Ver La Relación Entre La Gente Si es Una Empresa Unipersonal Es Una Cooperativa Si usted Me deja Ambientarme Yo voy a Encontrar La Dualidad Ahora voy a Hacer algo Importante La Dualidad Competente Me he Sonreído Pero le he Respetado La Pregunta Porque Es como Que El león Tiene Hambre Y usted Le tiene Que Llevar De Comer Entonces Me pregunta Qué Día Le da Comer Y Cuando No Tiene Hambre Es Si Uno En Las Empresas O Las Organizaciones Tiene Se Cuenta La Criticidad De Cada Elemento Del Par Depende Del Momento Del Año Depende Si Acaba De O Un Aumento De Sueldo O Hace Un Año Que Tenemos Congelado Las Remuneraciones Entonces Esa Ambientación De La Dualidad A Usted Le Va Pero Déjenme Que Conteste En Orden De Lo Que Les Expliqué Lo Que Yo Siempre Voy A Medir Es Lo Que Estoy Postergando Porque La Verdad Hay Decisiones Instancias Donde Que Me Tengan Confianza O No Me Tengan Confianza No Es Un Tema Por Ejemplo Si Están Pidiendo Donde Estacionar Los Autos Y El Dilema Es Que Si Vienen Sin Autos Llegan Más Tarde Y Van A Trabajar Menos Horas Y Yo Quiero Decirle Que Tampoco Cada Par De La Dialógica Es Inmaculada Yo Podría Dar Conferencias Con Mis Críticas A Cada Elemento Al Contrón Y A La Confiabilidad Entonces Lo Que Esta Idea Llama A Que Quien Conduce En Una Organización Es Una Persona Que A La Intencionalidad Le Tiene Que Agregar La Reflexibilidad Entendiendo Como Juicio Crítico La Complejidad Antes Que La Intencionalidad Tiene Que Ver Con La Conciencia De Las Consecuencias De Sus Selecciones Puedo Entrar En La Tapa De La Mentira Le Sigo Hablando T婿 Tengo Tengo